...esos que te marcan con sus posturas y sus acciones. Ese es el caso de mi primer invitado de hoy. Recibamos con un fuerte aplauso a Eliezer Molina. Recibamos con un fuerte aplauso a Eliezer Molina de la Casa. Corillo, gracias por esa buena música. Hace falta música como esa. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Rosas and People Band. Son excelentes músicos también. Durísimo. Gracias por estar aquí. Sé que estuviste todo el día en la calle hoy. Sí. Bueno, tú me cuentas. ¿Tú crees que el gobernador va a hacer el caso de este llamado? Yo creo que él no está puesto para eso, ¿no? Cuando tú tienes personas como puertorriqueños que educan, que velan por la seguridad pública, y tú le dices, yo te doy mil dólares, y tú aguantes, si no te gusta, tú te vas, pues tú demuestras que no tienes, primero, solidaridad con el pueblo que necesita, con el pueblo que trabaja para que las funciones de él sean óptimas y todos podamos redundar en un mejor beneficio. Y hay una desconexión total. Y me duele un poco que mi pueblo sea sometido a un individuo como él. Claro, estas preguntas iniciando, porque sé que vienes de la calle, y estás viendo todas las noticias, esto es lo más que se ha abarcado y se ha hablado, que es completamente necesario. Lo vivimos en el 2019, ¿verdad? Cuando ocurrió lo que ocurrió. ¿Tú crees que vamos por el mismo camino si el gobernador realmente no le da seguridad, ¿verdad?, al pueblo, a estos educadores? Yo creo que él le ha hablado claro, ¿no?, cuáles son sus sentimientos y cuál es su visión. No va a retractar, no se retractó esta mañana. No, no, porque es que el pueblo para él es algo secundario. Alguien nos dijo una vez que veía un futuro sin puertorriqueños y lo están logrando. ¿Y sabes qué es lo más que me duele? ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el Miranda, el de Coy, se me olvida el nombre de él, y no quiero ni acordarlo porque entonces me da depresión. Pero cuando tú ves que tú tienes a los policías, a los bomberos, a los maestros, luchando por tener unas mejores condiciones de trabajo, y hay algo que el pueblo no ha entendido todavía, y es que la Constitución de Puerto Rico prioritiza el servicio a la deuda antes de los servicios esenciales y por encima de lo que puedan decir los maestros, los bomberos, los policías y todos nuestros trabajadores, incluso la gente de la empresa privada, está el pago a los bonistas. Lo dice la Constitución y yo creo que es un momento oportuno para que todos repensemos si la mejor manera de vivir que nosotros queremos es con el elemento político que tenemos y si es en función a nuestra sociedad o en función al capital financiero, que yo conozco la respuesta, pero es un tema que hay que discutir. Yo te he visto bien activo en las redes sociales, un excelente medio para también notificar lo que está ocurriendo al momento y en tus lives. Vamos para atrás, vamos para Rincón. ¿En qué ha quedado el caso de la piscina frente a este condominio? Justo en la orilla. Porque usted es ingeniero civil también. Sí, yo soy graduado de ingeniería civil y es muy positivo. Ayer salieron corriendo, Francis, corriendo de la sala y el juez los declaró como rebeldes. Estas personas que el gobierno gastó un millón de dólares en seguridad pública para proteger una propiedad privada que se robaba un bien de dominio público marítimo terrestre, ayer salieron corriendo y fueron declarados rebeldes. Así que el juez tiene que pasar al juicio por lo que solicita la Junta de Planificación, que es la revocación del permiso y la demolición de una estructura que nunca debió existir. Nos robaron a ti, a usted, a todos los que nos ven y llegó un momento donde si el Estado no cumple su deber ministerial, pues entonces nos toca a los ciudadanos velar, no por quitarle nada a nadie, sino por recuperar lo que es nuestro. Y las playas son nuestras. Definitivamente, señoras y señores. ¿Desde cuándo sientes esta pasión, ¿verdad? Entrar en temas políticos y sacar la cara por nuestro país. Yo te puedo decir que me retó la injusticia social. Cuando llega un punto en la vida donde tú, por más que te eduques, por más cosas que alcances, tú sales a compartir con tus hermanos, que son las personas que tú conoces, porque la felicidad es compartida, y tú ves que ellos te dicen que mi familia se fue, perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi carro, y tú dices, ¿y de qué vale? ¿Yo poder tener algún tipo de logro en la vida cuando los que me rodean, que me pueden brindar una felicidad, no la están pasando igual, y tú tomas una determinación en la vida? ¿O peleas? ¿O te rindes y vamos a pelear? Para mí, esa es la actitud de un líder, la que estás asumiendo, porque hay una gran diferencia y cuando venimos a las elecciones, vemos lo que es un líder, que es más una figura, pues vamos a decirlo así, como una celebridad. Entonces, la gente se enamora de la personalidad de quien está asumiendo esta posición, pero al líder lo ignoran porque es muy pasional, que si dicen que es isquielista, que es derechista, que es cierto, la cuestión es que, yo digo que la cruz, la equis, yo la pongo bajo el candidato que se faja por el país y deja a un lado esto, el faranduleo, de verdad, porque es que hay muchos políticos que, hola, soy yo, saludo, sí, ja, ja, y a la hora de la verdad nos dejan patinando, nos dejan igualitos. Es una lástima que las personas tengan esa percepción porque eso... Y el es el, perdóname, no estoy afiliado a ningún partido, pero yo me afilio a líderes. Pero es que tú tienes razón y eso que ellos proyectan hizo que el ser humano se alejara de la política y cuando tú estás alejado de la política, entonces los politiqueros toman el control y tú eres dominado por personas como Jordi Navarro y ahí tú te das cuenta y tú dices, ok, o permitimos que la mediocridad no gobierne o nosotros tomamos el control y utilizamos bien el poder político para beneficiar a toda la sociedad y yo creo que en eso es que se tiene que basar esto. Yo me río porque tú nunca me vas a ver a mí con colbata, con chaqueta, nada de eso. A mí, yo vengo de una manifestación y viene a mi mente, nos han tirado gas pimienta, gases lacrimógenos, macanazos, me han arrestado, esta camisa surge precisamente por lo de... Te han amenazado de muerte. Me han amenazado de... No me amenazaron de muerte, hicieron un complot y el FBI es quien adviene el conocimiento y son cosas que uno decide o lo enfrentamos o nos quitamos y que sepa el Estado que tiene una pela fuerte. Muy bien. ¿Aspira nuevamente para el 2024? Yo aspiro a tener un mejor país y vamos a luchar. Tenemos el 12, este sábado, en las playas de Dorado vamos a tener una manifestación porque si usted quiere que las playas vuelvan a ser nuestras, el sábado es un buen momento para estar allí. Me gustaría que lo dijera a esta cámara y los invitaras, invitaras a todo aquel que... A todo puertorriqueño que esté consciente de que nos están arrebatando nuestros recursos naturales, en especial nuestras playas. Este próximo sábado vamos a estar allí en la antigua Dorado Beach, ahora playa El Gueto, donde vamos a estar abriendo los accesos nuevamente para que usted tenga libre tránsito, uso y disfrute de nuestras playas. Pero necesitamos su presencia. Me encantaría tener más tiempo contigo, nos volvimos hablando, pero gracias por estar aquí, te sigo, ¿verdad que sí? Y admiro, admiro mucho no tan solo a ti, a todas estas personas que se manifiestan y luchan por lo suyo. Y gracias por ser parte de eso también. Gracias a usted por utilizar su plataforma para que el pueblo escuche estos temas. Y Francia en confianza. Bendiciones, hermano. Bueno, señor...